Hola, queridos suscriptores y amantes de la farándula peruana. Es un placer tenerlos una vez más en nuestro canal. Hoy les traigo una historia de la farándula que está dando mucho de qué hablar en Perú. En esta ocasión, nos adentraremos en el intrigante mundo de las relaciones sentimentales y los conflictos legales de dos figuras conocidas, Rosa Fuentes y Josmery Toledo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes y detalles jugosos que no querrán perderse. ¡Comencemos! Rosa Fuentes, la esposa del conocido futbolista de Cienciano, Paolo Hurtado, decidió romper el silencio y aclarar todo lo que se ha estado diciendo acerca de su problema que viene sucediendo con la exmodelo y exoficial de la Policía Nacional del Perú, Josmery Toledo. Rosa Fuentes hizo una llamada al programa América Hoy para contar su versión de los hechos. Pero en exclusiva, el día de ayer, Rosa Fuentes habló para nuestras cámaras y dijo, En esta llamada, Rosa fue categórica en afirmar que las medidas legales que ha tomado contra Josmery Toledo no tienen absolutamente nada que ver con las acciones legales que Paolo Hurtado ha emprendido. Me gustaría aclarar que la denuncia por c*** en modalidad psicológica y solicitando medidas de protección, en este caso son especialmente para mí y para mi hijo. Aquí no tiene nada que ver Paolo. Aquí no tiene nada que ver Paolo. Él está en representación de menor, ambos, los dos como padres en representación de mi hija. Pero él, las medidas son estrictamente para solicitando para mí y para mi hijito. Josmery Toledo hizo pública su relación secreta con el futbolista Paolo Hurtado, revelando que él quería tener un hijo con ella y casarse, aunque su relación con la madre de los hijos de Paolo no era buena. En conversaciones, Paolo Hurtado confirmó su deseo de tener un hijo con Josmery y de casarse con ella. Sí, mi amor. Ya el otro año te dejas de cuidar y te hago el hijo, ¿ok, amor? Si es que quieres. Tiene que ser con mucho amor y planeado para que salga todo bien. Sí. Por eso el otro año, si Dios quiere, ya está todo arreglado. Planeamos tener el hijo juntos, pez, con amor, ¿ok? Pero sí quiero tener un hijo contigo, amor, porque soy muy enamorado y te amo mucho. Lo planeamos y lo hacemos. Pero aquí viene la sorpresa. Rosa Fuentes no estuvo dispuesta a permitir que estas declaraciones afectaran a sus hijos y su familia. Con la ayuda de su abogada, Claudia Sumaeta, presentó una denuncia por violencia psicológica en contra de Josmery Toledo. Se han denunciado todos mutuamente. Pero, a ver, oh Dios, a ver, a ver, dice, también, juzgado de familia contra el grupo de violencia por la mujer, a ver, dice, formulo denuncia por violencia familiar en el marco de la ley número treinta tres sesenta y cuatro. La parte a denunciada es Josmery Enid Toledo Coronel. Bueno, pero no nos dice, digamos, no tenemos más la materia de la, a ver, a ver, a ver, pásamelo. A ver, dice, materia violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nada más, dice, no, 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 es una sumilla. Formulo denuncia por violencia familiar. Y contra, y la víctima es Rosa Fuentes Saldívar, ¿no? Y la otra víctima, Paolo César Hurtado. Rosa Fuentes ha decidido tomar distancia de los problemas legales de su esposo, Paolo Hurtado, y ha dejado claro que la denuncia de Paolo contra Josmery Toledo es completamente independiente de la medida legal que ella ha tomado. Él está manejando su denuncia penal que ha interpuesto. Por otro lado, muy aparte de mí, yo no tengo nada que ver en ese tema. Él está manejando esta demanda con las pruebas que tiene y, bueno, todo lo que él tiene que mostrar, ¿no? Entonces, eso es un tema muy independiente a mí, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Finalmente, Rosa Fuentes dejó en claro que no quiere que la sigan vinculando con Josmery Toledo y el caballito Hurtado. Su deseo es que ambas partes resuelvan sus diferencias en beneficio de sus tres hijos. Yo, como persona adulta, puedo manejar la situación de una manera distinta a lo que pasa por la cabeza de una niña de 10 años. Entonces, me gustaría que sean muy delicados al momento de tocar. Rosa Fuentes hace un ferviente llamado para que Josmery Toledo y Paolo resuelvan sus diferencias, priorizando el bienestar de sus tres hijos. Las dos personas involucradas aquí son las que tienen que resolver sus problemas. Yo no tengo nada que ver y me gustaría que por el desconocimiento legal no se metan a declarar cosas que no salen. Pero lo más impactante es lo que Rosa Fuentes reveló sobre la dura situación que ha vivido en las últimas semanas junto a sus pequeños hijos. Yo he evitado dar declaraciones y estar metido en estos temas que obviamente a mí no me benefician en nada y están perjudicando mucho a mis hijos, a mi familia en este caso. Pero sí quisiera aclarar algunos puntos. De todas maneras, yo he conversado con mi abogada y este tema está ya judicializado. No se puede dar mayor información, mayor detalle, pero sí quiero aclarar algunos temas que se han tergiversado la información. Además, en otro giro de esta intrigante historia, Rosa Fuentes ha negado rotundamente que haya reconciliación alguna con Paolo Hurtado y lo más importante para ella es la salud y la estabilidad de sus hijos. Aclarar también que actualmente nuestra comunicación ha sido y es únicamente de papás, de padres. Somos padres de tres hijos y desde que pasó todo este problema he afrontado, creo yo, de la mano con mi psicóloga, toda esta situación con mucha madurez. Y aunque este último ha sido un golpe muy fuerte, muy duro para mí, me mantengo firme, por delante está la salud y la estabilidad de mis hijos. Las declaraciones de los conductores de América hoy no se hicieron esperar y Janet Barbosa fue la primera en ofrecer su incisivo punto de vista. Pero me van a disculpar compañera si no están de acuerdo conmigo. Señora en casa, también tengo que ser siempre objetiva y honesta con ustedes. Rosa Fuentes y el caballito Hurtado comparten el mismo abogado. No me digan que no están de acuerdo para hacer las demandas. No me digan que no están de acuerdo para pedir las garantías. Creo yo, creo yo que están jugando en pared. Sí, yo creo que Rosa Fuentes sigue con Paolo Hurtado. Él sigue haciendo méritos, pero no que no nos diga Rosa Fuentes que está absolutamente independiente y que no sabe lo que está pasando con caballito Hurtado porque comparten la misma abogada. Lo que yo creo al final es que Rosa Fuentes está buscando su mejor venganza y seguramente con razón. Pero justifica estar con la abogada del hombre que te hizo tanto daño. No hay más abogados en este país. Brunela Orna coincidió con la opinión de su compañera Janet Barbosa y también compartió sus comentarios sobre la situación legal que enfrenta Rosa Fuentes. Pienso igual. Bueno, hay que empezar diciendo que la abogada, que es la doctora Zumaeta, primero fue la abogada de Rosa Fuentes y ahora último también es abogada de Paolo Hurtado. Definitivamente que ellos están juntos. Yo no sé si como pareja, pero sí están juntos en todo este lío judicial en contra de Yosmeri. Eso está claro. En su intervención, Ethel Pozo hizo un anuncio para su audiencia y compartió una reflexión. Qué triste, ¿no? Para que reflexionen todos los hombres que piensan que una canita al aire, que escribirle a una chica reality, que escribirle a Yosmeri Toledo. Miren lo que termina. Este daño no se va a resarcir ahorita. Van a ser años de terapia lamentablemente porque así como Rosa pide garantías, este niño, obviamente desbordado de la emoción, del daño que se le hizo a su madre, va y enfrenta a la tercera, a la tercera en el carro. O sea, esa imagen nunca la va a poder borrar. Paren ya nuevamente que la mami, yo conocido, repito, el día de ayer a Rosa Fuentes, muy ecuánime, tenía una terapia psicológica que estaba fortaleciéndole. Ella estaba de lado a su madre cuando la entrevisté. Rosa, continúa cubriendo tus hijos. Ese hombre va a mentir siempre. Y ahora te dice que no tiene contacto. En breve, seguramente. Y ojo. Saldrán nuevamente en los chats. Veamos. Para concluir las declaraciones de los conductores de América hoy, Janet Barbosa añadió que ella no culpaba a Yosmeri Toledo. Yo no le quiero echar toda la culpa a Yosmeri Toledo porque para mí el único culpable acá es Caballito Hurtado. Pudo haber sido Yosmeri Toledo, pudo haber sido Sara Sánchez, pudo haber sido Rosa Méndez, pudo haber sido cualquier fulana que se cruce con este hombre porque además este muchacho al parecer no es la primera. No vamos a creer que Yosmeri Toledo es la primera mujer que se le cruza y con la cual él es infiel. Acá hay un responsable y se llama Paolo Hurtado. En una exclusiva entrevista, la abogada Claudia Sumaeta hizo declaraciones tras alcanzar un acuerdo de divorcio entre el exfutbolista y la empresaria Rosa Fuentes. En resumen, este drama en la farándula peruana ha dado un giro inesperado, con Rosa Fuentes tomando medidas legales para proteger a su familia de la situación con Yosmeri Toledo y separando su caso del de su esposo Paolo Hurtado. La historia sigue desarrollándose y promete mantenernos entretenidos con futuras revelaciones. Si te ha gustado este análisis y deseas estar al tanto de las últimas noticias de la farándula peruana, no dudes en suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones periódicas y estar al día con los chismes más jugosos del espectáculo. No te pierdas ni un detalle de la farándula peruana y únete a nuestra comunidad de seguidores. ¡Hasta la próxima!